regalamos este, es del cuarto carnal de diálogos de siloé o sea que en 2014, entonces este año va para el séptimo, no? 15, 16, sí, para el séptimo carnal de diálogos de siloélogos estabas viendo aquí que la parte de la fotografía es la historia de Colombia en términos violentos, no? el conflicto, todo, todo, ¿sí? ¿tú lo viste todo? ah, más que todo ¿qué te gustó? ah, pues aquí estaba pintando lo que es algo, eso es como lo que es aquí en siloé, no? mira, esa cosa que está allá, la hizo este señor en el año, como 70, mira, ese cuadro que deja allá, son los diálogos de siloé, mira ven ahí prendemos la luz y aquí lo se lo pasa, mira el tipo es del Partido Comunista y del IPC y ahí lo que hacen los diálogos de siloé dinamitando al tío San, poniéndole un taco dinamita, colgándolo y todos los diálogos de siloé, haciéndole el juicio y ese fue un, uno de los, de los, de los afiches de un carnaval acá ¿que decís que es por este mismo pintor? sí, álapé no, álapé hizo estos el que hizo, el que hizo ese cuadro fue Castañeda, que era escultor, murió hace dos años y hizo este monumento que está en siloé todavía que es el monumento de memoria a los estudiantes caídos y también se va pidiendo que aquí también tienes que ver lo que es los estudiantes que han claro, este es una parte de los estudiantes caídos allá afuera hay una escultura de unos jupitres entonces el 8 y 9 de junio es el día del estudiante revolucionario, ¿no? ajá porque en el 22 se matan el primer estudiante que fue Gonzalo Bravo en el 8 de junio del 1929 y Uriel Gutiérrez en el 54, el 9 de junio ajá, entonces ahí más o menos es lo que tenemos acá buenos días buenos días hola